El Alzheimer Familiar de inicio temprano, un reto social que afecta la salud de los adultos en edad productiva, diálogo con especialistas nacionales e internacionales. Como objetivo de este evento, se encuentran discutir los últimos avances en el conocimiento de esta enfermedad del Alzheimer y cómo se hereda. Actualizar sobre los recientes programas de prevención que se llevan a cabo en comunidades donde se reportan numerosas casas de paradecimiento del evitabilidad. De igual forma, conocer las nuevas terapias con fármacos que esperamos de ellos en el futuro. Para dar seguimiento a este acto, presentaremos a quienes nos acompañan en el presidio. En representación de la rectora Mara Rubén Villaseñor, rectora del Centro Universitario de las Altos, nos acompaña el maestro Rubén Alberto Vallardo González, secretario académico de esta Casa de Estudios. Del mismo modo, el doctor Sergio Sánchez Enríquez, director de la División de Ciencias Biomédicas. La doctora Esmeralda Mara Rubén Villaseñor, directora del Instituto de Neodesciencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias. El doctor John Rickman, profesor de Clinical Neurology Youth de la Universidad del Sur de California. También nos acompaña con su presencia el doctor Víctor Javier Sánchez González, coordinador del Doctoral en Vía Ciencias de esta Casa de Estudios. Continuando con el orden del día, le pedimos al doctor Rubén Alberto Vallardo González, que nos dirija las palabras de bienvenida y el mensaje de inauguración. Muchas gracias, buenos días a todos los que están bienvenidos al Centro Universitario de Los Altos, de parte de la doctora Mara Rubén, que sirvan un cordial de saludo. Es para mí muy importante estar en este evento y agradezco a los invitados que están aquí en la mesa de crecimiento conmigo, al doctor John Rickman que nos acompaña, a la doctora Mara Rubén, bienvenidos. Gracias, buenos días a todos. Gracias, buenos días a todos. Felicitarán al doctor Víctor por la organización de este evento en conjunto con todo el comité. Y bueno, pues para dar el banderazo inaugural, voy a pedir si se puede ponerle a pie. Y siendo las 11.20 de la mañana de este 7 de octubre de 2017, inauguramos formalmente el evento Alzheimer Familiar de Inicio Temprano, un reto social que afecta a la salud de adultos en edad productiva. Muchas gracias y felicidades en este evento. Para continuar, tenemos la presencia de la doctora Esmeralda Macupe, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos ustedes, me da mucho gusto que por fin se pudo hacer esta reunión en la que convocamos profesionistas muy interesados en conocer cuerdas características de esta enfermedad que es el Alzheimer Familiar. Agradezco muchísimo a las personas que vienen de diferentes lugares, no solo del estado estadístico, sino también de la República. Y creo que este es el primer punto de contacto para el desarrollo de un programa de atención, de base de atención en el sentido de conocimiento de lo que es esta enfermedad. Para tener un alcance en el futuro, espero que este evento sea realmente lo esperado, para que los estudiantes de tan lejos, que cuenten lo que vienen buscando. Y estamos en la mejor disposición, todos los profesionistas que estamos trabajando en esto, de tener una interacción con ustedes. Por eso vamos a tener esta reunión anterior para poder establecer un diálogo con ustedes. Muchísimas gracias y fíjense con nosotros. Del mismo modo solicitamos la presencia del doctor John Ringman, quien dirigirá unas palabras de introducción a este año. Gracias. Gracias y gracias por la consulta y el instituto por esta oportunidad. Y gracias por los fundadores, por eso, sponsors, como se dice en las palabras. Gracias. 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 ¿Por qué es importante estudiar los genes? Porque si estudiamos los genes, podemos entender mejor qué es lo que está mal. Es como si yo tengo un coche y de repente empieza a tener un ruido normal o no marcha como debería. Estamos estudiándonos estudiar cada una de las partes del coche relacionadas para ver dónde está el defecto y tratar de corregir el problema. Igual pasa con nosotros, con los humanos. Cuando algo falla en nosotros, estamos estudiando los genes a ver cuál es el defecto que tiene para entender qué se está produciendo la enfermedad. Entonces, la importancia de estudiar los genes es esa, entender dónde está el defecto, además hacer un diagnóstico mejor porque si yo sé exactamente lo que voy a buscar, me facilita todo el siguiente paso de estudio de nuestros pacientes y además nos permite estudiar al resto de la familia sabiendo exactamente qué es lo que queremos encontrar. Si buscamos la información de qué es un gen, ¿qué es esto? Un montón de letras, las que cuentan el gen es esto que van a necesitar que nadie se sepa de memoria, pero que cuando haya un cambio, cuando haya un defecto, un cambio de una letra por otra, un cambio de esta información, le va a producir problemas. Y vamos a tener diferentes tipos de defectos genéticos. hay uno que se llama el sentido equivocado que realmente lo que hace, si cambia una letra por otra letra ya cambia el sentido de la palabra si estoy leyendo un mensaje no es una canción que una sanción igual le pasa a la gente modificarse en una sola letra puede ser suficiente para producir problemas o puede ser que de repente se corte un mensaje al mal tiempo buena cara y al mal tiempo y al resto no sabemos qué sigue ya sabemos qué sigue, porque es un refrán pero si estamos leyendo historias, se corta el mensaje ya nos sabemos qué sigue o que de repente se me pierda un pedacito y entonces lo que antes decía convertido, controvertido era ese convertido, se nos cambia el mensaje cuando ganamos o perdemos material genético ¿cómo se ve este problema? la forma de herencia se llama contusomica dominante lo que vemos es esto, una familia donde el papá tenía el problema dos de los hijos tienen el problema dos de los hijos no tienen el problema ¿y por qué ocurre esto? decíamos que la información viene en doble copia entonces, este señor aquí justamente tiene un defecto una mutación, un gana como el que les mostré yo hace un momento la mamá tiene sus dos copias normales el señor tiene una copia con la mutación y una copia normal cuando tiene hijos, ¿qué puede pasar? puede pasar que este se combine con este y tenemos un hijo que es completamente normal o este combinado con este otro una hija normal pero cuando este se combina con este o con este otro vamos a tener problemas se presenta la enfermedad entonces, una persona que tiene problemas que tiene una mutación para una Alzheimer de acarición temprana tiene 50% de probabilidad de que sus hijos no tengan problemas o 50% de que sí tengan problemas finalmente el 50% es como lanzar una moneda al aire o sale cara o sale serio si sale cara va a estar afectado si sale serio no va a estar afectado no siempre vamos a ver estas proporciones ahorita les voy a mostrar un ejemplo esta familia por ejemplo siguió creciendo y los hijos que no recibieron la mutación no tienen la manera de transmitir la enfermedad porque no recibieron esta mutación no recibieron este cambio los hijos que sí la recibieron los siguen transmitiendo con la misma proporción la mitad de los hijos obtendrían la probabilidad que cada hijo del 50% de recibir la misma mutación que tenía su abuelo porque se va pasando por esta línea pero por este otro lado los que no la recibieron ya no tienen posibilidad de presentar podría pasar que ocurriera de nuevo exactamente está muy difícil es como que nos saquemos dos veces seguidas el sorteo del TEC puede pasar pero es muy difícil entonces si no recibimos la mutación no se la vamos a pasar a nuestros hijos la otra cosa importante que afecta igual a hombres que a mujeres no hay preferencia por un sexo afecta tanto a hombres como a mujeres y además no se salta a generaciones la gente dice no lo que pasa es que me han dicho que puede saltar si no es la siguiente generación o no si no recibió la mutación no tiene la probabilidad si no recibió la mutación no tiene la probabilidad de pasársela a la siguiente generación no sé si hasta aquí vamos más o menos este es un ejemplo de una familia muy grande con un problema similar no es una familia nuestra es un ejemplo nada más que traje donde vemos como hay individuos afectados los que están pintados de negro individuos sanos o aparentemente sanos por ejemplo aquí llama la atención esto esta persona no está pintada de negro pero sus hijos sí tienen problemas lo que ocurre en ocasiones es como esta enfermedad se presenta tardíamente después de los 35 años en promedio resulta que el papá se murió y estas personas se murieron tempranamente esta señora llegó a los 80 años y nunca tuvo problemas el papá se murió tempranamente nosotros asumimos que la mutación viene de esta persona aunque nos lo demostramos y aquí igual en un accidente se murieron estos hermanos no alcanzaron a desarrollar la enfermedad pero sí lograron pasársela a sus hijos porque ya tenían familia cuando ellos fallecieron y es un caso que vemos en algunas familias de las que nos han tocado estudiar a nosotros que otra cosa sería interesante en este caso genealógico si se fijan en aquellos que no recibieron la mutación las siguientes generaciones ya no tienen la enfermedad ya no pasan la enfermedad para los que no recibieron la mutación y puede haber situaciones como esta en la cual vemos que toda esta rama de la familia ya los tiene y eso es una cuestión de azar nuevamente es una cuestión de suerte se lanzó la moneda y todas las veces salió calma y esto no lo podemos evitar o no se pudo evitar en este momento ¿sí? ok ¿a dónde queremos llegar en el que descubrimos? la idea es que cuando una persona tiene un padecimiento de lo que sea tos, demencia distorsión muscular o una distancia esquelética el médico tiene que hacer una muy buena evaluación clínica una buena evaluación médica hacer los estudios de laboratorio de rutina y especializados que se requieran estudiar en la ADL buscar la mutación ver qué está pasando o qué se conoce sobre este problema para poder ya que tenemos todo esto dar un tratamiento especializado dirigido al problema que tiene que tiene la persona el problema que estamos teniendo en los últimos años es algo que llamamos la panza de la medicina contemporánea que la gente la medicina puede hacer diagnósticos muy tempranos se puede hacer diagnóstico de este problema a un bebé que esté por nacer que no se hace ni debe hacerse pero no podemos curar o no se hace el diagnóstico de una persona de 18 años pero no podemos curar y eso es lo que se está trabajando tratando de mostrar soluciones para este tipo de problemas pero que en este momento en particular son las soluciones definitivas hay tratamientos que ayudan que en el test del proceso pero que no curan y le deben llegar a una curación que en este momento no existe cuando invitamos a familias como ustedes o cuando hacemos estudios en familias hay dos premisas o dos cosas que deben considerar siempre que las personas tendrían el derecho si quieren de conocer el resultado del estudio es una cuestión muy personal particularmente con este tipo de problemas y la otra cosa que toda la información que tengamos se debe mantener por parte de los médicos de una forma muy confidencial yo puedo saber que el primo de un amigo mío tiene el problema pero si mi paciente no me da permiso de darle esta información o él mismo no le platica a esta otra persona la información debe mantenerse de esa manera y lo trabajamos nosotros porque son situaciones muy delicadas dentro de la familia como vamos a ver más adelante los estudios que hacen este tipo de estudios brindan beneficios podemos conocer más de la enfermedad podemos dar asesoramiento a las familias decirles qué riesgos tienen qué riesgos podían tener en este presente un problema para cada uno de ellos y los miembros de la familia y a futuro identificar nuevos genes o tratar de desarrollar tratamientos específicos pero insisto siempre también está el derecho a nos hablar la persona puede hacerse el estudio porque quiere colaborar con un estudio quiere colaborar con su familia pues se dice saben que yo no quiero saber el resultado y es muy válido el derecho a no saber lo tenemos que respetar todos nosotros y la otra lo que sí debemos tener en el presente es que este tipo de estudios nos deben hacer en menores de edad porque decimos esta información básica es una información muy delicada y de repente hay gente que dice saben que yo no quiero saber yo quiero vivir mi vida y el día que me llegue el problema ya sabré yo que lo hago que hace hay gente por otro lado que dice yo sí quiero saber para tener mi vida pero un niño no tiene la capacidad de decidir entonces hasta que no tenga 18 años de edad no se deben hacer este tipo de estudios de diagnósticos en menores de edad entonces el asesoramiento que hacemos nosotros es darles esta información que quede muy clara para que tomen decisiones adecuadas perdón entonces lo importante acá es que la información debe de confidenciar que la persona y la familia deben entender de qué se trata sabemos que muchos de los pacientes de la familia ya no tienen la capacidad de entender pero la familia sí que entiendan de qué se trata cómo se produce cómo se hereda qué se puede hacer o qué no se puede hacer y que además la otra cosa importante es que platicar con otros miembros de la familia para saber si ellos están o no en riesgo yo no puedo hacerlo no porque yo conozca a una persona y sé que su primo me voy a hacer acá en mi casa no le voy a tocar la puerta para decirle oiga yo sé que su primo no entonces no puedo hacerlo esta parte le toca a las familias le dice ¿sabes qué? a mi papá le hicieron este estudio y salió esto y existe la posibilidad de que esta parte de la familia también esté pero eso depende dentro de la familia que se dé la información nosotros no podemos ir por invitarlos a reuniones como esta para que ellos adquieren la información una vez que tenemos una familia una persona con este problema ¿qué le podemos ofrecer? una platicamos le damos la información le decimos ¿cuáles son los riesgos reales que tiene? 50% de riesgo de tener un niño con este mismo problema y la persona dice toma el riesgo por la información y es válido aquí no hay decisiones correctas ni incorrectas cada quien lo piensa yo como médico en ningún momento le dice usted ya no debe tener hijos o al contrario usted tenga todos los hijos que quieran no importarle con la información sino que se les dé que van a tomar su propia decisión la otra cosa se puede hacer el diagnóstico pre-inflatación una vez que tenemos el huevo o cigoto se puede tomar una célula se ve si tiene el problema por supuesto se hacen varios huevos o cigoto y se implantan nada más aquellos que no van a tener el problema una vez que una persona tiene el problema y le sigue en el infarto el otro problema puede tomar la menstruación de gametos si yo sé que yo sé que tiene el problema busco un donante de esperma para fertilizar a mi esposa y tener un hijo y de esa manera podemos saltar el problema la otra es hacer el diagnóstico prenatal la otra es la adopción que es muy o para personas que así no tienen hijos todas las decisiones son correctas siempre todas son válidas siempre y cuando tengan la información suficiente para tomar esa decisión cada vez de los miembros de la familia los grupos de apoyo existen grupos de apoyo nosotros como médicos podemos darle la información médica platicar de todo esto que estamos platicando ahora pero nadie mejor que otras familias que ya pasaron por el problema y que dice sabes que yo he visto que de esta manera funciona mejor o yo he visto que de esta manera podemos manejar mejor la situación o en mi caso si no es así eso no se lo puedo plantear yo con un médico otras familias que están pasando y ya pasaron por eso le pueden dar mejor esta información que los médicos que los grupos de apoyo son fundamentales y un paciente requiere atención multidisciplinaria necesitamos neurólogos psiquiatras genetistas enfermeras terapias físicas gente de trabajo social etc y el paciente debe estar apoyado por un grupo de médicos pero que también la familia es fundamental el paciente necesita tener el apoyo de la familia ocurre cuando hay un problema algunos pocos son los que apoyan y afecta a la familia porque se desentiende realmente es algo que afecta a toda la familia y requiere el apoyo de toda la familia y más allá de todo esto que hemos dicho de la parte médica todo lo que hagamos nosotros como médicos en el trabajo con las familias debo respetar la autonomía de las familias de las personas que hacen la mano que ustedes quieren cuando ustedes quieran no hay obligación de nada simplemente nosotros estamos obligados a hacer a dar la información que ustedes requieren la que no quieran saber tampoco se la tenemos que dar que todo lo que se haga es medicina para ayudar y que tenga una mejor calidad de vida y finalmente que todos los avances de la ciencia deberían estar disponibles para todas las personas y es lo que les quería platicar esta mañana no sé si tienen alguna duda alguna pregunta ¿se podrá corregir esa mutación a ese error que usted la palabra para que no se sienta en la enfermedad para que no se sienta en el futuro hay algo que se llama terapia génica que en este caso no está disponible y la idea es corregir ha habido nuevas técnicas para terapia génica la idea es corregir este defecto en algunas patologías de las que se ha logrado hacer por ejemplo hay algo que se llama deficiencia de adhesión de aminaza es uno de los pocos casos de éxito que toman células de liga modifican el rey que tiene el defecto nos vuelven a poner ponen a veces las células de liga nos vuelven a pegar y empiezan a producir esto que nos está produciendo aquí es un poquito más complejo este tema nervioso llegar exactamente al punto donde está fíjense no hay gran problema hay otras patologías en las cuales se ha intentado han habido avances pero a corto plazo creo que van a haber tratamientos que van a hablar más adelante para prevenir la aparición o para aclarar la aparición de la enfermedad pero para corregir por terapia génica creo que nos falta poquito ¿cuánto? de terapia génica estamos hablando desde los años 70 pero son pocos los protocolos de éxito que hayan visto si me preguntas a mí yo pensaría que por lo menos 10 años mínimo pero luego van a aparecer los problemas claro que van a aparecer las técnicas más efectivas y se compensa pero yo pensaría ese es mi no tengo yo un dato es tan ético pero para este tipo de problemas ¿qué diferencia hay en síntomas entre demencia de mil y aso de mil? lo que pasa que la demencia de mil es un grupo de patologías un grupo de enfermedades alzheimer es una parte de ella tendría que ver con el origen que nos está causando los genes que intervienen pero de hecho en muchas ocasiones se utilizan como signos como demencia es uno de los tipos de demencia semil esta es una demencia de aparición temprana nosotros hablamos de demencia semil vas a ver un cansan de aparición temprana perdón ¿alguna otra duda? pregunta díganme como en el caso de mí o de mi familia este que van perdiendo la memoria pero a los 38 años yo eso pues conozco esa enfermedad desde la edad de 10 años que me tocó ver a a mis tíos luego vía a mi hermana ahorita estoy viendo a mis sobrinos yo tuve una experiencia con mi hermana que la atendieron en la clínica 3 del seguro social este pues a ella se le fue perdiendo su memoria se le fue no pudo caminar y quedó postrada en la cama y y nomás con un grito un grito y así están mis sobrinos así acabaron mis tíos mi hermana mis sobrinos ahorita que los tengo enfermos que que los veo y y pues no no han hecho nada mire realmente actualmente dicen tratamientos clásicos para demencia pero lo que hemos visto con esta experiencia para este tipo de patología en particular no funciona hay personas que incluso buscan hospitales privados médicos privados les dan la vírgula que va a terminar la neumantina les dan antioxidantes les dan todo todo lo que hay disponible para la demencia clásica y el efecto insisto más adelante creo que les voy a comentar sobre algunas alternativas terapéuticas que se están desarrollando que no están en el mercado y que de aquella importancia también de concienciar a las familias para participar en estos protocolos si les interesa porque probablemente ellos no les toquen pero a sus hijos o a sus nietos seguramente se van a ver beneficiados por este tipo de alternativas terapéuticas tratamientos nuevos actualmente no hay nada que sea efectivo realmente para este tipo de problema disponible y la otra cosa importante que la misma enfermedad se puede manifestar de forma diferente incluso en la misma familia yo le digo a los pacientes que la enfermedad terapéutica puede ser como la gripa yo puedo tener gripa y tener un poquito moco un poquito malestar y nada más y puedo tener el mismo virus y estar en la cama con fiebre a los fríos dolor de hueso mucho moco mucho lloroso y es la misma enfermedad las terapéuticas en los casos se comportan de la misma manera aunque es lo mismo se puede comportar en diferentes personas o en diferentes familias o dentro de una misma familia que aparezca más temprano o más tardío esto tiene que ver con otros genes con factores del medio ambiente que pueden influenciar la forma como se presenta pero que esté que volviendo a su punto inicial sí hay varíferas en la familia y no hay tratamiento específico en este momento cuando se casan la enfermedad pues nada más eso pues yo ahorita tengo un sobrino está ya en la etapa final y tengo otros dos que van empezando y pues yo echo de verlo luego cuando están cuando están empezando la enfermedad sí de hecho la idea de la medicina contemporánea es tomarlos antes de que empiecen pero cuando empiezan ya hay un daño y ya se leen es como como que estamos en una superficie plana avanzando pero ya que caemos a la pendiente ya no hay como regresarse entonces la idea es tomar al principio les van a hablar más adelante de estos temas pero la parte de terapia pero lo que me parece que es importante que ustedes sepan la parte de cómo se hereda qué riesgos tiene cada uno si realmente piensan que están en el mismo si yo tengo más de 50 ya lo voy a probar de quedar en el ya lo voy a desarrollar hay alguna forma de aparecer un poquito más tarde porque realmente nuestros pacientes que nos han tocado ver aparecen más tempranamente antes de los 50 algunos de todos sí en mi familia es a los 38 entonces si a mí ya no me dio a los 38 a mis hijos ya no les dan exacto claro la otra cosa que estamos ofreciendo es hacer el estudio genético hacer el estudio genético incluso para los que como usted que se sabe que ya hacen lo que ya no me dio pero no tengo la certeza con el estudio genético podemos darle la certeza y también dar tranquilidad si todavía les queda alguna duda y ahí si nos contactan con mucho gusto lo podemos hacer muchísimas gracias gracias ¿en qué consiste el estudio genético? bien lo que les mostré es que cuando cambiaba una letra cambiaba el sentido de la información es buscar específicamente ese defecto qué letra se perdió o qué letra se cambió y el estudio genético es buscar específicamente ese cambio en particular que cuando está presente tenemos la certeza porque aquí no queda ninguna duda en este caso de esta patología no tengo ninguna duda que se va a presentar si está presente entonces se busca específicamente ese defecto se puede hacer se puede hacer a partir de la sangre se puede hacer a partir de mucosa se puede hacer a partir de saliva se puede hacer a partir de un pedacito de piel hay muchas formas de hacerlo pero eso es lo de mi buenas tardes disculpe es base la edad o sea si tú pasaste de 50 años 50 años de Tomás hay que hacer un estudio o una revisión normalmente no pero por tranquilidad la gente no pide a besos todo depende generalmente las familias se comportan de manera similar hay familias que empiezan a los 30 años por ejemplo 30, 35, 36 años ya empezaron hay familias que empiezan a los 40 y a los 43 entonces más o menos nosotros cuando tenemos el estudio genético hacemos una aproximación bueno si la familia estaba apareciendo a los 30 años y está apareciendo a los 45 lo más pronto es que la va a presentar pero si se puede hacer el estudio genético sería ideal aquí para mí una vez escuché que estaba haciendo un estudio de los los 40 de rato o sea vacías y lo que es lo mismo y la otra y escuché también que va a usar de un tipo de diabetes diabetes tipo 3 no sé eso es lo que yo he visto todos los reportes que hablaban de esto pero lo que sí se busca a eso está cuando no funciona bien en este caso se empieza a acumular sustancias proteínas que se can dispóricas que al final causan el problema de alguna forma y que es bastante confiable o bastante adecuada es medir estas proteínas de líquidos de panorácticos como que le toman una función de un baño y se busca y se ha demostrado no sé si el doctor no puede hablar de esto hablar de esto de los estudios que se hacen a los pacientes ¿no? ¿no? ¿ahora del doctor no puede saber esto? ¿no? ¿ahora sí? bueno entonces digo hay unos estudios que digo para la sobreponer mi nombre decir lo que va a decir otro se toma muestra de líquidos de panorácticos se mire dentro de la proteína la proteína y se ve esto como se incrementa progresivamente y sabes que este paciente ya empezó con el proceso o sabes que este va va más dentro de otro proceso y sí se supone que los protocolos que los vamos a poder hacer se van a hacer en este tipo de estudio una pregunta buenas tardes el estudio sería por decir a las personas que lo tienen o que creen que lo van a tener a los 18 o hasta los 18 y los 35 como para hacer o hacer a ver de esto estamos que nosotros hacemos el estudio actualmente aquí es que tiene el problema y para ver lo que usted dice a los 35 como el señor que comentaba empezamos estamos haciéndoselo a los que tienen un problema que se encuentran esta familia tiene este problema en particular el siguiente paso sería hacerlo a los que todavía no saben supóngase yo tengo mi hermano tiene 40 años y ya empezó yo tengo 35 yo quiero saber si va a tener ningún problema como ya sabemos la mutación de la familia se le puede hacer a los que todavía no empieza solamente que para hacerlo y usted sabe que yo quiero saber para hacer eso necesitamos establecer un protocolo de seguimiento porque no es como hacer digo yo que voy a hacer un examen de orina que le hago el examen de orina y se le entrego y ahí el antibiótico ya seguro esta implicación es mucho más que en largo plazo saber que yo tengo la mutación implica que me va a pasar lo mismo que le pasó a mi hermano y le pasó a mi mamá y a mi abuelo y a mi abuela entonces se requiere para poder entregar resultados de este tipo se requiere un seguimiento por psicólogo o terapéutico se van a hacer seguimientos de tipo de medición de capacidades si ya van o no van disminuyendo o se van a afectar en este momento como no tenemos esta visión podemos hacer el estudio pero no podemos dar el apoyo y sin el apoyo no se den los diagnósticos y calculamos por un año espero que estemos en capacidad de poder responderles a los que sí quieren saber y que todavía no tienen problema la otra alternativa es hay personas que dicen ¿sabes qué? yo no quiero saber no me interesa yo quiero vivir tranquilo y el día que me llegue el problema ya vale como lo manejo que es muy válido también para ese tipo para estas personas que quieren que no les interesa hay en los protocolos que ellos apoyan ¿sabes qué? si no te interesa regálame una muestra para hacer un seguimiento y ver de qué manera se está comportando la enfermedad en nuestra población y es porque además yo le digo ¿sabes qué? yo te hago el estudio está en la exposición y participas en el estudio también no se vale porque entonces ya está un poco predispuesto y cualquier cosa no le da más peso se preocupa por algo que lo encuentro de forma natural pero es esta alternativa a su pregunta específica yo calculo que es un daño pero estaremos en capacidad de poder que estén necesitados ok muchas gracias retomando un poco lo que decía en su presentación de que es genético y la probabilidad de herencia es el 50% si yo cuento esa mutación ¿cuál es la probabilidad de que yo desarrollé la enfermedad en sí? ¿es la misma 50-50 o...? una cosa ¿verdad? una cosa es la probabilidad de pasar la enfermedad de pasar el gen ¿se acuerdan que les pintaba el gen pintado de rojo? eso es tener la mutación tengo una copia con la mutación y otra normal ya que la recibo la voy a desarrollar no conozco yo ninguna persona que teniendo la mutación no la haya desarrollado dentro de los pacientes de Jalisco en mi experiencia que tenemos como 20 y tantas 25 familias entonces si recibes la mutación es casi seguro que la vas a desarrollar ¿sí? ¿sí queda claro? ¿alguno te ha dado la pregunta? si no creo que ya me dio ¿cuál es la importancia de familias de que usamos las familias? ¿no tenemos por su estimado en el IMSS en el instituto de hecho es algo que tengo que hacer yo como el IMSS hace seguimiento por lo menos registra el diagnóstico tengo que ir con la gente de de biología del instituto porque ellos consideran que la demencia de aparición temprana es un problema de salud para la región de Los Santos y cuando se habla de problemas de salud es hablar como hablar de diabetes o sea hay muchas personas con este problema ellos deben tener un dato más aproximado yo no lo tengo esto se lo han visto aproximadamente son más de 25 familias pero algunas no son típicas o hay otras son los de demencia que se pueden parecer pero con estas características de 25 familias con un promedio de 8 o 9 afectados por familias que tienen la mutación de acá de Jalisco que cuando le preguntan donde viene pues soy de Tepas o de Capillas o de San Juan pues si no hay más no sabemos si nació aquí o la Tahuaglia hay algo que se llama efecto fundador los Santos los Santos de Jalisco hace 100 años en una región de Estad geográficamente no era tan fácil llegar y salir de los Santos entonces la gente que se estableció acá no se casaba entre los que tenían cerca entonces se piensa que una cosa que haya ocurrido en la mutación de alguien de acá y se empezó a regar en esta población aislada o que alguien llegó acá se estableció se empezó a regar la mutación pero definitivamente la mayor parte no todos pero la gran mayoría y el 80-90% tiene la misma mutación que es casi seguro que tiene un solo origen pero eso lo hemos llegado ojalá y eso se llama la publicidad histórica científica no tiene que ver ni con el baño ni con el doctor ni con el doctor Ustedes querían hablar demasiado muchísimas gracias por su atención y gracias por el doctor yo estoy en el centro médico de él y cualquier cosa que les podamos apoyar fue mucho gusto que los apoyó aunque no tengas salud social agradecemos la participación del doctor Luis Figuera continuando con el programa nos acompaña con el tema la enfermedad de Einstein autosómico dominante en sus siglas en inglés I.T.I.P. y la importancia de la prevención de estudios de observación y de intervención el doctor John Rittman el doctor Rittman es neurólogo profesor de la Escuela G de Medicina de la Universidad del Sur de California ha trabajado con familias de esta enfermedad por alrededor de 20 años principalmente con la de los Altos de Jalisco con el propósito de seguir fortaleciendo y ayudando a dichos familias los recibimos con un fuerte aplauso muchas gracias otra vez y otra vez muchas gracias por la matuta y Dr. Sánchez y especialmente muchas gracias por Lucy Mantoya y Angélica para haciendo el trabajo duro por esta conferencia la conferencia por favor una vez a alguien así tenemos mucha suerte para tener este equipo hoy un equipo internacional un equipo que el meta de este equipo es prevenir la enfermedad de la sangre tenemos Dr. Bateman y Dalton Ziegmeyer de Washington University de la Diane Chu y también Dr. Loper de Colombia que trabaja en esta área por más de 20 años soy un newcomer en comparación pienso que es mejor si pueda leer esta presentación pero hay preguntas si hay oportunidad por preguntas después ahora hablaremos primero otra vez qué es la enfermedad de Alzheimer qué es la enfermedad de Alzheimer familiar y muy importante qué es una investigación clínica hay al menos dos tipos de investigaciones clínicas estudios de observación y ensayos clínicos y voy a explicar la diferencia primero el Dr. Tiguera discutió esto un poco pero qué es la demencia demencia no es una enfermedad es un grupo de síntomas es un síndrome es un criterio progresivo la memoria y otros aspectos del pensamiento en autos es un grupo no es una enfermedad es un grupo de enfermedades causadas por cambios que ocurren en el cerebro la demencia tiene muchas causas diferentes por ejemplo golpes en la cabeza infartos cerebrales desnutrición hay muchos otros cosas hay temblor de Parkinson pero la enfermedad es la causa más común por la demencia se presenta cuando hay una acumulación de ciertas sustancias en el cerebro es la causa que las células del cerebro se mueran mueran esta conlleva problemas con memoria por supuesto por vida de eventos por ejemplo conversaciones confusión dificultad para hacer actividades complicadas perderse en lugares conocidos por ejemplo y otros cambios en comportamiento por ejemplo depresión ansiedad ideas estranas delirios y algunas veces alucinaciones de eventos avanzar sorry avanzar un momentito ah es no ok estos son los cambios que ocurren en el cerebro con personas que tienen enfermedades malas los placas amiloideas y los marañas esto es como podemos hacer el hipnosis con 100% certitud pero en el pasado no puedo no hemos podido hacer la hipnosis antes de que murió con certitud pero ahora tenemos un tipo de 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 escaneo nuevo que puede, cruzando ahora, podemos ver los cambios que ocurren en el cerebro antes de morir cuando el paciente está viviendo. Aquí en el rolo se representan las placas aminoídeas que ahora podemos ver antes de morir. Usualmente, 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 me siento. No, no, no. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de personas viejas. Por ejemplo, en personas de más de 85 años, la prevalencia es 40 o 50% de las personas. Pero, generalmente, Alzheimer está muy más raro en personas jóvenes. Pero, ¿qué es enfermedad de Alzheimer familiar? Ocasionalmente, los sintomas de enfermedad de Alzheimer comienzan a una edad más joven. Por ejemplo, en las edades de los 30 a los 50. Esto puede ser causado por genes anormales que se pueden pasar de los padres a sus hijos. Esa ocurre en menos del 1% de los casos de enfermedad de Alzheimer overall, generalmente. En los 90's, se identificaron tres genes que cuando están autorados causan enfermedad de Alzheimer familiar. La segunda más común es cambios en la proteína recurso de androide o ADP. Y muy rara es cambios en presemina 2. Desde la 1, hay más de 200 cambios diferentes que ocurren que se han identificado como causantes de enfermedad de Alzheimer familiar. Pero estos cambios causan la enfermedad de Alzheimer Alzheimer autosómica dominante con alta penetrancia. Y, doctor Tiguera explicó esto. ¿Podemos saber si alguien ha heredado la enfermedad de Alzheimer familiar? Este cambio en los genes está presente desde antes de nacer, de concepción. Podemos hacer una prueba con un análisis de sangre. Muchas personas que tienen el riesgo, no quieren saber su condición en ética, aunque otras sí, por los motivos varios. Un motivo posible que quieren saber es para planear el futuro, por las decisiones profesionales, por la evolución. Por la importancia del resultado, las personas necesitan considerar sus opciones seriamente antes de hacerse este tipo de prueba. Es importante hablar con un consejero experto en esta área antes de la prueba. Ahora, podemos detectar los cambios en el cerebro 15 a 20 años antes de que los síntomas se desarrollen a través de los cambios especiales del cerebro, como el amiloide T. Y también mediciones de proteínas en el líquido separatidio, obtenido mediante el puchón lombar. Esto es un ejemplo de un cambio PET en que podemos ver los cambios en el cerebro antes de que los síntomas comienzan. A nivel mundial, hay más de 200 diferentes cambios en mutaciones en físicamente o no, que se han encontrado que causan enfermedades familiares. Pero en el pasado 20 años, identificamos más de 60 familias de origen mexicano con esta enfermedad han sido encontradas con la misma mutación. Muchos de ellos tienen su origen en el estado lealismo. Ahora, nosotros ya sabemos que ellos son valientes, muchos de ustedes son primos leanos, todos son descendientes de una persona común, se llama un efecto fundador. Entonces, esta es una napa cuando esta mutación descubre originalmente de los equipos en la INN. Estos son los pueblos, uno de estos estrellas son Yabarimán. Hay estrellas en que las familias originaron. También hay tres familias diferentes de origen mexicano con esta enfermedad que tuvieron el mismo cambio genético en el gen APP. Entonces, es un cambio libre, pero este cambio también causó la enfermedad. Entonces, dos de estas familias son grandes y vienen del mismo pueblo de Yabarisco. Este representa a algunos de ustedes. también es casi seguro que representa una ascendencia de una persona común. Entonces, es un diferente cambio en un gen diferente, pero los dos causan la enfermedad del Alzheimer de la infección temprana. Ahora, ¿podemos brindar un tratamiento para la enfermedad del Alzheimer? Ahora, hay dos clases de fármacos que están aprobadas para el tratamiento del Alzheimer. Los inhibidores del acido colesterol, el acido colinesterasa, hay tres de estos. y uno está lista de los ex sectores NDA. Se llama Lamentina o el médico, acá no le he visto. Estos medicamentos tienen efectos benéficos en los síntomas de la enfermedad. Pero, el efecto es demasiado, desafortunadamente, pequeño. Por ejemplo, el anestesio beneficia ligadamente la memoria y el pensamiento. Esta es una prueba, es un resultado de un estudio, en que personas trataron el medicamento o placebo por 24 meses. En el fin del estudio, las personas que recibieron el medicamento son un poco mejor en una prueba de memoria y pensamiento. Y esto en el placebo es un poco peor. Entonces, esa diferencia es la mitad, pero esa diferencia es pequeña. Esta diferencia es tres puntas en una escala de 70. Pero es un cambio, es un cambio de la verdad, pero no es un grande improvement, aumentando. Entonces, a la fin del estudio, cuando paré el medicamento, las personas que recibieron el tratamiento declinaron, disminuyeron su memoria y pensamiento peoraron. Entonces, estos medicamentos aumentan los síntomas un poco, pero no afectan el largo tiempo, el largo curso de la enfermedad. Entonces, aquí es un esquemático, es un diagrama. El progreso de la enfermedad en cinco años es un modelo. Y esta es lo que estamos haciendo con estos medicamentos. Aumenta, puedo aumentar los síntomas un poco, pero no afecta el curso de la enfermedad. Esta es lo que queremos hacer. Slow. Despasar. 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 Ok. Bad. El curso de los cambios que están ocurriendo en el cerebro. Queremos slow levels. Cuando alguien muestra síntomas de Alzheimer, ya ocurrió un daño, cerebro, sustancia todavía. A veces no es posible lembrar de eso. Las personas que poseen el cambio enético que causa la enfermedad de Alzheimer, que difieren por quince años de la edad en la que aparecieron los síntomas en su pared, ya tienen cambios en el cerebro. Sería más fácil interferir con el proceso de esa enfermedad y detenerla o prevenir su desarrollo. So, para comprender esa enfermedad y cómo tratarla, necesitamos hacer investigaciones clínicas. Hay al menos dos tipos de investigaciones clínicas. Son investigaciones observacionales en las que se recolecta información, pero no hay un tratamiento. Estos estudios ayudan en la comprensión de la enfermedad. Y también hay ensayos clínicos. Hay una intervención, por ejemplo, un medicamento, que creemos que puede ayudar a las personas usando un plan específico o protocolo. Aún no está probado que estas intervenciones ayuden. Todavía no se conocen completamente los riesgos de estas intervenciones. El objeto de un ensayo clínico es averiguar si una droga es segura y efectiva. No es y no se debe sustituir por cuidado médico apropiado. Los ensayos clínicos son necesarios para hacer nuevos tratamientos médicos. Los ensayos clínicos deben ser controlados, aleatorios y ciegos. Y voy a explicar esto. So, en un ensayo clínico, si una persona clínico mejora, ¿cómo se sabe si es el tratamiento? ¿Pudiera ser mejora sin el tratamiento? Si una persona en un ensayo clínico tiene un nuevo problema médico, ¿cómo se sabe si es debido al tratamiento? Puede ser que es terminar de cualquier manera. Se necesita comparar a las personas que están recibiendo el tratamiento con un grupo que no está en el tratamiento. Para comprender los efectos de un tratamiento, se necesita comparar a un grupo de personas que están recibiendo el tratamiento con el grupo que no lo está recibiendo. Usualmente, se da un placer o un grupo de los grupos del estudio. El placebo es una sustancia inactiva, como una pastilla de azúcar. Esas personas se instrumentan a todas las etapas del estudio, solo no que reciben el tratamiento. Normalmente, frecuentemente, si el tratamiento es seguro y efectivo, es posible, más adelante, darle el tratamiento a todos los participantes en el estudio. También, los estudios estados deben ser aleatorios. Para comparar el grupo que recibe el tratamiento con el grupo que recibe el placebo, los dos grupos deben ser muy similares. Esto se logra con una asignación aleatoria de los sujetos que reciban tratamiento o placebo. Para decirlo al lanzar a Manuel, para determinar quién tomar el fábaco y quién él recibe la ceja. Generalmente, ni el investigador que realiza el estudio ni el participante conoce en qué grupo está. Conocer si alguien recibe el tratamiento o el placebo puede afectar la percepción de si están mejorando o no, o si un nuevo problema médico es debido al tratamiento o no. Este puede ser el caso de si el sujeto o el investigador conoce en cuál grupo está el sujeto. Ambos, el sujeto y el investigador deben ser ciegos al tratamiento. A esto se llama doble ciego. Estas son las etapas del ensayo clínico. Primero, necesita obtener el consentimiento informado. Y si el paciente es elective, hay aleatorización. Un grupo recibe el alimento y un grupo que recibe el placebo. Y al fin del estudio, los grupos están comparados. Muy importante es la necesidad del consentimiento informado. Cualquier persona que va a participar en un estudio de investigación debe formalmente dar su consentimiento de lo que hará. Las personas deben conocer y entender completamente los procedimientos y riesgos de participar. La decisión de hacerlo debe ser voluntaria y no estar indebidamente influenciada por otros factores, por ejemplo, recompensas económicas o ofreción familiar. Las personas pueden cambiar de opinión en cualquier momento respecto a su participación. No es un contrato. Las personas documentan su consentimiento firmando una obra de consentimiento informado. ¿Cómo medimos en un estudio para prevención de la enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo medimos los efectos de una intervención en la enfermedad de Alzheimer? Normalmente con pruebas de memoria y pensamiento. Pero, ¿cómo no daremos cuenta si un medicamento sirve para prevenir la enfermedad en personas que no tienen síntomas? Empleando mediciones, por ejemplo, empleando mediciones, mediciones biológicas de los procesos de la enfermedad. Por ejemplo, cambios en los escaneos cerebrales de anillo y de PET. Y cambios químicos que ocurren en los escaneos cerebrales de anillo y cambios químicos que ocurren en el fluido cerebroespinal. Estas se comparan entre los grupos de personas que reciben el tratamiento y los que reciben el tratamiento. Entonces, aquí es un ejemplo. Es un escaneo, un anillo de PET escaneo. Antes y después de un medicamento, antes y después de un medicamento, antes y después de un placebo, y antes y después de un placebo. En este estudio, este medicamento, disminuye el nivel de las vacas en el cerebro un poco. Es una manera que podemos determinar que el medicamento está haciendo algo. Algo beneficio del examen. Si no hay un tratamiento para prevenir la enfermedad de los escaneos mediales, quisiera saber si yo he heredado bien. Esa es una decisión personal. Si usted no quiere saber, de todas formas puede participar en investigaciones como su médico. Se puede examinar a los participantes sin que ellos sepan las características de sus genes. O a los participantes que no tienen el cambio genético, se les da un paseo. Si usted no recibe un tratamiento. En resumen, la enfermedad de la sangre es una enfermedad cuya frecuencia va aumentando. Conocer los cambios genéticos que causan la enfermedad de la sangre familiar nos da la oportunidad de tratarla y prevenirla. Para demostrar que un medicamento puede prevenir la enfermedad de la sangre familiar, necesitamos hacer ensayos espíritus. Esos estudios se incluyen en la búsqueda de químicos y en el cambio de las escaneas que son atraídos por la enfermedad de la sangre familiar. Espero que el primero sea claro, pero no hay tiempo por preguntas. Una cosa importante es para hacer estos ensayos técnicos, necesitamos identificar personas que pueden ser interesados en estos estudios. Entonces, pienso que ustedes tienen un consentimiento para poner su nombre en un registro. No es un consentimiento, solo puede facilitar la habilidad de nosotros para identificar sus ejemplos potenciales y contactar. Pero ahora, ¿cuándo se tiene planeado sacar un nuevo medicamento? ¿Cuándo se tiene que estar disponible? ¿Cuándo se tiene que tener una nueva medicación? ¿Cuándo se tiene que disponible? Sí. Es quizás una pregunta mejor para Dr. Bateman. Voy a contarles lo que sé, y es que voy a responder en inglés. La siguiente nueva parte de la estudia DIAN-TU, que estará en los Estados Unidos, esperamos comenzar en los próximos seis meses. Una de las razones que estamos teniendo esta reunión es explorar la posibilidad de hacer este estudio aquí, en lo que esperamos que el tiempo no estaría mucho detrás de eso. Sí, el Dr. Bale va a dar también una presentación. Él es por parte de DIAN-TU, entonces ellos hacen los ensayos clínicos. Entonces les va a poder explicar un poquito más. Ya tienen otra fase que sería la tercera fase. Sí, es un programa de medicamentos nuevos que están dando el ensayo clínico. Y ellos están aquí aparte no solo para participar en este evento, pero también para poder ver si traen el ensayo clínico aquí a México. Es lo que pasa. Bueno, hola a todos. Voy a encargar la presentación. Bueno, primeramente pues muy agradecida a todas las personas que pudieron venir, que pudieron asistir. Ya llevábamos un tiempo en contacto con algunos de ustedes. Y pues finalmente es un gusto estar aquí reunidos. El tema que voy a presentar el día de hoy se llama registro y participación en investigación preventiva y algunas consideraciones que son necesarias tener tanto por parte de los pacientes con enfermedad de Alzheimer como de los cuidadores o de los familiares que nos ayudan en su asistencia. Ok, como ya escuchamos anteriormente, en Jalisco se detectan numerosas familias con portadores de mutaciones genéricas diferentes, cada una identificada en un cromosoma distinto. Como vimos, los cromosomas que son susceptibles en esta parte de Jalisco son en el cromosoma 14 y el cromosoma 21. Ya nos mencionaron las mutaciones específicas que se pueden detectar en esta zona de la República Mexicana. Ahora, estos portadores de las mutaciones desarrollarán enfermedad de Alzheimer familiar, típicamente con un inicio temprano, antes de los 65 años. Ahora, sabemos que a la fecha todavía no contamos con una estrategia o un tratamiento que sea efectivo para poder lidiar con la cascada de eventos patológicos o con las cuestiones de la enfermedad que están ligadas a la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, ensayos clínicos que sean preventivos, que sean en las primeras etapas de la enfermedad, pueden ser necesarios para que se puedan comenzar a detectar ciertos cambios o que pueda existir una afectación ante la cascada de eventos patológicos de las que estamos hablando. Y para poder nosotros discriminar o poder nosotros identificar qué personas son adecuadas para ingresar en estos protocolos, es necesario entonces identificarlos a partir de ciertos biomarcadores. Algunos de los biomarcadores que se utilizan, por ejemplo, son como el que podemos observar aquí, que es una imagen por resonancia magnética que nos da ciertos niveles que a nosotros nos dicen que esa persona pudiera estar en una etapa ideal para poder comenzar a trabajar con ella. Ahora, ¿por qué incluir a personas que tienen antecedentes de enfermedad de Alzheimer familiar en estudios preventivos? Bueno, como ya se mencionó anteriormente, estas personas tienen algunas características dentro de su dinámica de herencia, de la herencia de las habitaciones, principalmente la cuestión de la penetrancia. Esta cuestión de la penetrancia está referida a si la persona es portadora del gen, cómo es que la persona desarrollará su secuentemente o desarrollará en el futuro la enfermedad, los síntomas relacionados con la enfermedad. Además, también como ya se mencionó, las personas que son portadoras de mutaciones tienen un patrón que es consistente respecto a la edad de inicio de sus síntomas. Como ustedes han visto en sus propias familias, si uno de sus hermanos o si uno de sus primos o sus papás iniciaron con los síntomas aproximadamente a los 40 años, entonces vemos que esto es repetitivo, que es consistente dentro de una misma familia. Ahora, algunos de los estudios que hemos realizado ya desde hace algún tiempo, desde el año 2015, van dirigidos a encuestar y a conocer cuáles son las posturas y cuál es el conocimiento que tienen algunas familias aquí en el estado de Jalisco, respecto a las investigaciones que están dirigidas hacia conocer un poco más sobre la enfermedad de Alzheimer familiar. Entonces, en esta encuesta que se aplicó a 18 personas, tenemos a 18 personas, que también es importante destacar, los resultados que se tienen aquí como son dirigidos o como recaban información únicamente de 18 personas, no quiere decir que sea representativo de todos los casos que nosotros conocemos con la enfermedad de Alzheimer familiar. Sin embargo, nos comienzan a dar una orientación sobre cómo es que se comportan las familias que son el objetivo para trabajar. Entonces, lo que pudimos observar es que dentro del estado de Jalisco, estas personas encuestadas, la mitad, aquí tenemos una gráfica de pastel, entonces la mitad de estas personas considerarían participar en los ensayos clínicos y la otra mitad no considerarían. Ahora, ¿qué tipo de información nos podría a nosotros facilitar el hecho de poder tomar una decisión respecto a nuestra participación en estos ensayos clínicos o en estas investigaciones clínicas? Entonces, bueno, sabemos el tema que contar con información es algo necesario, es algo relevante y es algo que nos va a permitir tomar decisiones fundadas en hechos, fundadas en información que es existente que a nosotros nos ayuda entonces a discriminar entre si podríamos o no podríamos participar. Entonces, algunas de las cuestiones que son importantes para tomar estas decisiones, pues podría ser para la evaluación, el manejo del tratamiento y prevención de enfermedades genéticas. Otra cuestión podría ser para considerar opciones sobre estilos de vida saludables, aquí principalmente con un enfoque para mejora en los estilos de vida y para poder tener que el curso de la enfermedad pudiera estar mitigado tal vez por cuestiones ambientales que nosotros podemos controlar. Ya se ha hablado, por ejemplo, sobre cuestiones de alimentación, cómo podríamos tener algunas modificaciones de nuestra dieta, tal vez involucrar algún ejercicio dentro de nuestra rutina, que son, repito, igual no cuestiones que están comprobadas, que retrasen el inicio de los síntomas, pero que sí permiten una mejora en el estilo de vida de la persona. Y también podría ser para reducir los factores de riesgo asociados con la enfermedad. Ahora, desde hace un tiempo, como les comentaba, desde aproximadamente el año 2015, comenzamos a colaborar con el doctor John Rickman con la Universidad del Sur de California en este intento por dialogar con las familias sobre algunas de las cuestiones relacionadas con la enfermedad. Entonces, en esta junta lo que nosotros hacíamos era reunir a las familias y a las personas que pudieran estar en riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer familiar con el objetivo de poder brindar algo más de información, información principalmente sobre la naturaleza de la enfermedad. Dentro de la información que nosotros platicábamos, era información genética, información sobre estos biomarcadores, sobre las proteínas que también ya han estado escuchando el día de hoy. Digamos, era una presentación muy similar a la que dio el doctor Rickman anteriormente. Posterior a su exposición, lo que se realizaba era una evaluación sobre ciertas creencias populares que se tenían en esos poblados específicos con respecto a la enfermedad. Por otro lado, también lo que se buscaba era conocer qué tanto se había comprendido o qué tanto nosotros habíamos sido capaces de transmitir esa información a las familias, a los participantes. Entonces, respecto a las creencias populares que se tienen en estos poblados que encuestamos, lo que pudimos identificar es que algunos de las respuestas que se obtenían ahí nos decían que el Alzheimer es una forma de locura, que el Alzheimer puede ser el resultado de una maldición, que puede ser causado por experiencias traumáticas de la infancia. Entonces, sabemos que esta es información popular. Entonces, cómo podemos nosotros lidiar con la información popular o tal vez eliminar algunos de los mitos o algunas de las creencias que tal vez son erróneas respecto a esta cuestión sobre cómo es que se desarrolla, cuáles son las causas de enfermedad, pues entonces lo podemos lidiar o lo podemos conciliar un poquito con información, con información que tenga un sustento, con información que tenga una trayectoria de estudio, de estudio con distintas poblaciones, poblaciones en distintas partes del mundo. Entonces, la información que necesitamos compartir, o sea, que es el compromiso compartirles por parte de los investigadores que trabajamos con el tema, necesita tener estas características, necesita hacer información que sea un tanto verídica para que pueda contrarrestar este tipo de creencias populares. Y al final pongo la cuestión, pongo en un asterisco el criterio o la idea sobre qué sucede por voluntad de Dios, porque eso finalmente no está en nuestras manos discutirlo y esas son creencias espirituales y creencias personales que cada uno tiene. Sin embargo, nosotros con la información que le podamos dar, que tenga un sustento científico, podemos ayudar a lidiar con cuestiones adicionales que se presentan en la enfermedad. Ahora también aplicamos un cuestionario para poder evaluar qué tanto se había comprendido, o qué tanto habíamos sido nosotros capaces de explicar algunas de las informaciones, alguna de las informaciones, principalmente sobre contenidos genéticos para estas familias, que ya sabemos que dentro de todo el, digamos, dentro de todo el bagaje, dentro de todo lo que está implicado, dentro de toda la información que está contenida en la enfermedad de Alzheimer, en el inicio temprano, sobre todo con estas condiciones hereditarias o con estas características hereditarias, la información más complicada que pueda haber, pues es sobre cómo es que se hereda la enfermedad. Toda la información que hace rato nos pudo proporcionar el doctor Luis Figueres, espero que haya ayudado a clarificar algunas de estas cuestiones, sin embargo sabemos que es uno de los puntos más complicados de entender. Entonces, nosotros lo que realizamos fue la aplicación de una evaluación, donde pudiéramos reconocer qué tanto es que se entendió la información, o qué tanto fuimos nosotros capaces de comunicar esa información de manera clara. En un primer momento, bueno, en este caso fueron 15 las personas que fueron encuestadas, en un primer momento, sí, aquí lo que pudimos ver es que el 56% de las personas que contestaron este cuestionario lo contestaron de manera correcta. Aquí hacíamos preguntas específicas sobre cómo es que se le daba la enfermedad. Por ejemplo, si alguno de sus padres era portador de algunas de las mutaciones o ya tenía síntomas, qué tanta probabilidad había de que sus hijos la pudieran heredar. Y las preguntas se contestaban el sí o no, o el falso verdadero. Entonces, encontramos que el 56% de los encuestados nos contestaron de manera correcta y el 44% de los encuestados tuvieron algunas respuestas incorrectas. Después de tres meses regresamos a repetir los mismos cuestionarios también para evaluar la retención de la información, la retención de la información en esas exposiciones que se dieron en el primer momento. Y lo que encontramos es que no había un aumento en la información. Digamos que esa información no había cambiado desde la primera vez que nosotros hicimos las aplicaciones de evaluaciones a la segunda vez, que fue tres meses después. Entonces, esto nos deja con la pregunta de qué aspectos debemos nosotros mejorar en nuestro intercambio de información sobre la naturaleza de la enfermedad de la sangre familiar para que entonces estos contenidos puedan ser lo más claros posibles para ustedes y también de qué forma ustedes nos pueden retroalimentar o nos pueden comentar a nosotros sobre algunas de las cuestiones que puedan resultar más complicadas de entender. Ahora, otro debate que surge importante dentro de todo este complejo del trabajo con la enfermedad de Alzheimer es si debemos o no compartir los resultados sobre las pruebas genéticas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son las posturas de algunas de las personas encuestadas respecto a las pruebas genéticas. Entonces, en este primer momento encuestamos a 18 personas en el estado de Jalisco para ver si ellos tenían algún antecedente o algún conocimiento sobre las pruebas genéticas. Lo que se encontró es igual que el 50% conocía o tenía algún antecedente sobre la realización de estas pruebas genéticas. Esto bien podía ser porque algunos de sus familiares ya participaban en algunos de los ensayos clínicos o en algunos de los ensayos observacionales. Entonces, compartían con sus familiares esta información sobre las pruebas clínicas, sobre las pruebas genéticas. Sin embargo, el otro 50% de las personas no tenían un conocimiento previo sobre esta información. Ahora, una información o un resultado que resulta muy interesante dentro de estas encuestas que se aplicaron es que a las personas del estado de Jalisco que consideran hacerse una prueba genética encontramos que el 72.2% de las personas están interesados en realizarse esa prueba. Por otro lado, el 16.7% están inseguros y el 11.1% no están interesados. Esto le siente interesante porque, por ejemplo, si nosotros contrastamos esta información con lo que se ha obtenido en otras partes del mundo, podemos encontrar que los resultados son la inversa. Aproximadamente el 30% de las personas están interesadas en obtener un resultado genético. Sin embargo, aquí en México lo que encontramos es que el 72% de las personas están interesadas en conocer ese resultado. Lo cual también a nosotros nos deja con muchas cuestiones por trabajar, ya que necesitamos identificar cuáles son las funciones culturales que pudieran haber detrás respecto a este resultado. Y vuelvo también a la cuestión de resaltar la cantidad de participantes que tuvimos en esa encuesta porque son únicamente 18 participantes. Entonces, esto no lo podemos generalizar al total de las personas o al total de las familias, sino que tendríamos que ir también un poco cautelosos con este tipo de resultados. Ahora, algunas de las razones que expresaron las personas sobre los intereses para realizar ciertas pruebas genéticas son las siguientes, como una preparación familiar y personal ante la enfermedad, para alertar a sus hijos sobre sus riesgos y para cuestiones de planificación familiar, para poder ser capaces de tomar una decisión sobre tener o no tener hijos. Ahora, también es importante tomar algunas ciertas consideraciones respecto a la cuestión sobre hacerse o no hacerse una prueba genética. Vamos a ver que el hecho de participar en este tipo de estudios tiene tanto complicaciones como también algunos beneficios. Entonces, dentro de las complicaciones que nosotros podemos enunciar aquí, tenemos la parte de los criterios de inclusión. Vamos a ver que a pesar de que muchas personas puedan estar interesadas en participar en este tipo de estudios, todos los ensayos clínicos y los estudios de investigación cuentan con una serie de criterios de inclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unos ciertos lineamientos que nosotros como investigadores debemos de seguir para que nuestros resultados puedan ser convincentes, que puedan ser fiables. Entonces, necesitamos esos criterios. Por citar un ejemplo, si una persona tiene un marcapasos, entonces esta persona difícilmente va a poder ingresar a un resonador, a una imagen por resonancia magnética. Entonces, ese tipo de criterios son a los que me refiero al momento de decir que tal vez no todas las personas, a pesar de estar interesadas, podrían participar de este tipo de estudios. Otra cuestión que es muy importante aquí reconocer son las reacciones secundarias que pueden llegar a tener estos medicamentos. Como sabemos, son medicamentos que están en una etapa exploratoria, son medicamentos que están en una cuestión de experimentación. Entonces, todavía no se conocen algunos de los efectos secundarios, aunque el Dr. Berman también va a especificar algunas de estas cuestiones. Sin embargo, este es un punto importante. Y es importante porque para aquellas personas que no estuvieran interesadas en conocer su estatus genético y si presentaran alguna reacción secundaria al medicamento, entonces esto pondría en riesgo la cuestión sobre si ellos podrían enterarse sobre su estatus genético. No sé si quedó alguna duda sobre esto. O sea que la cuestión del factor de riesgo y si nosotros estamos expuestos a él y resultamos como, o si llegamos a tener alguna reacción secundaria, esto podría comprometer el hecho de enterarnos o no sobre nuestro estatus genético. Otra complicación que hay es la probabilidad de recibir placebo en el estudio clínico, en el ensayo clínico. Como sabemos, no todas las personas que estén incluidas en los ensayos van a recibir el medicamento que está en la exploración, sino que hay otros que van a recibir un placebo. Entonces, eso también de pronto se vuelve una complicación porque finalmente las personas que se involucran tienen la expectativa de recibir el medicamento. Entonces, son cosas a tomar en cuenta. Por otro lado, la longitud del estudio, la frecuencia de asistencia de asistentes a examinaciones y las complicaciones que pudieran existir sobre el traslado. Igual en el primer momento, cuando arrancan las investigaciones, todos nos sentimos entusiasmados por participar. Sin embargo, como son investigaciones con una cierta anulación, entonces, conforme avanza el tiempo, van surgiendo complicaciones o hay criterios que son muy específicos, hay traslados que se vuelven complicados. Entonces, repito, son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta antes de tomar la decisión de si queremos o no participar de esos ensayos clínicos. También es importante la cuestión sobre la existencia de servicios de salud para el seguimiento cercano del resultado genético obtenido. Como muy sinceramente nos comentaba el Dr. Luis Figuera, igual nosotros queremos conocer nuestro estatus genético. Sobre todo cuando estamos hablando de una etapa inicial de la enfermedad, de una etapa preclínica, donde todavía no tenemos síntomas y tampoco tenemos certeza sobre si vamos a desarrollar esos síntomas, se vuelve complicada esta parte. Como en México al menos no tenemos acceso a varios servicios de salud y no tenemos una infraestructura sobre consejería genética o sobre asesoramiento genético, entonces el seguimiento a las cuestiones tanto psicológicas como a las cuestiones de factores de riesgo o a información general sobre el estatus de portador se vuelve complicado. Y otro de los riesgos que se pueden encontrar en estos estudios es el riesgo psicológico. Como sabemos, si nosotros accedemos a un cierto estatus genético a partir de la prueba genética que nos realizamos, entonces esto va a tener un impacto en nuestro estilo de vida. Tiene un impacto en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos como lo relacionamos con nuestros familiares y pues son consideraciones adicionales que necesitamos tener en mente. Sin embargo, pues también hay algunos beneficios. Y los beneficios que hay detrás de estas cuestiones, de estas investigaciones clínicas, pues en un primer momento es que tenemos un consentimiento informado. Ahora este consentimiento informado es un respaldo legal que ustedes tienen como participantes de los estudios donde tienen que venir explícitos, tienen que venir puntuales, los derechos que ustedes tienen y los accesos a los que ustedes tienen. Y donde además nosotros como investigadores nos debemos de comprometer a resolverles todas las dudas que puedan tener respecto a las investigaciones. Otro de los beneficios que podemos encontrar es el beneficio del altruismo. Muchas de las personas que se involucran en ensayos clínicos se involucran principalmente por poder participar de la posibilidad de dar mayor información, de brindar mayor información a la comunidad científica que está trabajando con un cierto problema, pero principalmente para poder ayudar a futuras generaciones. Y lo que se ha encontrado es que estas personas que se involucran en los estudios por cuestiones de altruismo tienden a permanecer en ellos. Otra cuestión es que estas personas podrían tener acceso a una evaluación completa sobre su estado de salud y tendrían también acceso a un tratamiento nuevo. Ahora esta diapositiva la agregué y aquí lo que tratamos de plasmar son algunas de las cuestiones que son necesarias que estén incluidas en un consentimiento informado. Lo que podemos observar es que el participante deberá recibir una explicación clara y completa de los siguientes aspectos. El primer aspecto son los objetivos de la investigación. Eso siempre tiene que venir bien claro en el documento que ustedes vayan a firmar. Los procedimientos. ¿Cuáles serían los procedimientos a los que ustedes se tendrían que someter? Por ejemplo, la evaluación cognitiva, estos estudios sobre líquidos de panorraquídeos, algunos estudios sobre imagen cerebral. O sea, todos los procedimientos que se vayan a incluir tienen que estar muy bien detallados. Y nosotros nos tenemos que asegurar de que también sean entendidos. También deberán estar escritos las molestias o los riesgos esperados. Los beneficios que se puedan observar. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el participante. Cualquier pregunta y aclaración en cualquier duda relacionada con la investigación. También siempre va a haber una cláusula donde se permita retirar su consentimiento. Y este retiro del consentimiento se logrará y además se desvinculará de cualquier tipo de consecuencia negativa. Si ustedes en determinado momento deciden ya no participar en un estudio, es importante reconocer que su participación es voluntaria y también el retiro del mismo lo será. La confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. Esto es uno de los puntos más importantes. Y ustedes también deben tener la seguridad de que nosotros resguardaremos la información con la que contamos sobre ustedes. Y que su identidad nunca será expuesta al momento en que nosotros podamos compartir resultados. El compromiso de proporcionar la información actualizada o debida durante el estudio. Aunque ésta pudiera llegar a afectar la voluntad del sujeto para continuar con la participación. Además, la disponibilidad de tratamiento médico en caso de daños que le ameriten. Directamente causados por la investigación. Y si existen gastos adicionales, estos serán absorbidos por el presupuesto de la investigación. Entonces vamos con algunas de las conclusiones. Muchas personas en riesgo de ser portadores no reciben información adecuada sobre la naturaleza de la enfermedad. Existen creencias en torno a las causas de la enfermedad de Alzheimer familiar. Algunas de las creencias que ya las vimos anteriormente. Tenemos preguntas por resolver sobre cómo compartimos información sobre la genética de la enfermedad de Alzheimer familiar. Y debemos promover la comprensión de la información de nuestros participantes. Y recuerden que ustedes tienen el consentimiento informado como un respaldo legal para esto. Y en ese consentimiento informado siempre tiene que venir de forma clara la forma en la que se está estructurando la investigación. También participar en investigaciones genéticas es una decisión personal. Se recomienda considerar y discutir en familia los beneficios y las dificultades que pueda tener de ella. Ahora, de forma muy breve, también voy a explicar lo que nosotros hacemos directamente en el laboratorio. El trabajo que nosotros realizamos en el laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística es la aplicación de pruebas cognitivas. Estas pruebas cognitivas están dedicadas a evaluar aspectos de memoria, de lenguaje, de funciones ejecutivas o de planeación, de resolución de problemas. Y ver cuál es el impacto que tiene la enfermedad sobre ellas. Esto lo podemos realizar a través de pruebas o de tareas que están diseñadas específicamente para eso. Para poder distinguir entre personas sanas y personas afectadas por la enfermedad. Además, a nosotros nos permite reconocer la etapa en la que puede estar la persona y el nivel de severidad de tequila. Este es el laboratorio en el que estoy, el laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística del Instituto de Neurociencias. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Para continuar este evento le pregunto la presencia a la doctora Yaneth Rodríguez Agudelo, quien nos hablará de los grupos de apoyo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia de la Ciudad de México. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, gracias por la invitación, doctor Rickman. Lucy, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Veo algunas caras conocidas. Yo trabajo con el doctor Rickman desde hace algunos años y veo algunas caras conocidas y me da mucho placer verlos de nuevo. Hoy les voy a hablar un poquito de los grupos de apoyo que tenemos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia de la Ciudad de México. Pero antes de empezar a describir un poquito lo que hacemos allá, me gustaría saber quiénes de ustedes participan o quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de asistir a un grupo de apoyo. ¿Tres personas nada más? Bueno, pues un poquito de gente. Y creemos que es muy importante, como decían esta mañana en las pláticas, que el grupo de apoyo es una herramienta para el cuidado del paciente y que es fundamental para que toda la familia esté informada. Entonces, ¿quiénes consideran ustedes que serían las personas que tienen que acudir a un grupo de apoyo? ¿Quién me podría contestar? ¿Quiénes necesitan acudir a un grupo de apoyo? Los cuidadores, los cuidadores, los cuidadores, los cuidadores, los cuidadores, los cuidadores. ¿Quién principalmente? El cuidador. El cuidador. Y hay un cuidador siempre, va a haber un cuidador primario. ¿Ustedes saben a qué se les llama cuidador primario? Al que pasa más tiempo con el paciente. Al que pasa más tiempo con el paciente. A la persona que pasa casi las 24 horas con el paciente, son los principales actores, digamos, y son las personas que tendrían que acudir como tratamiento, digamos, a un grupo de apoyo. ¿Y qué es un grupo de apoyo? Perdón, Silvia. ¿Pero a veces el cuidador no puede ser un cuidador primario, puede ser un familiar, pero también puede ser una persona externa? Claro, hay cuidadores, y eso es muy importante, hay cuidadores primarios formales y hay cuidadores primarios informales. Hay cuidadores primarios a los que se les paga por cuidar, que eso es muy raro en México y a los que generalmente vamos a hablar un poquito de eso, pero generalmente el cuidador primario siempre es un familiar, un familiar de ellos. Y estas personas son las que necesitan estar informadas de todo lo que pasa con la enfermedad, desde el diagnóstico y todo el tratamiento y todo lo que conlleva a cuidar a un paciente con la enfermedad o con Alzheimer, ya sea familiar o esforado. Entonces, las personas, ¿ustedes sí creen que pueden lograr y conseguir un grupo de apoyo? ¿Cuál sería el objetivo del grupo de apoyo? Mejorar la calidad del paciente. Mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador. Acuérdense que esta no es una enfermedad solamente del paciente, es una enfermedad de la familia. Entonces, la familia tiene que estar informada y la familia tiene que tener buena calidad de vida. Yo siempre les digo a los cuidadores, ustedes tienen en su propio proyecto de vida, porque no es solamente cuidar al paciente, es tener un proyecto de vida propio y seguir con la buena calidad de vida, tanto para la familia como para el paciente. ¿Qué otra cosa creen que lograríamos en un grupo de apoyo? Retroalimentación. Retroalimentación. Retroalimentación, era lo que hablaba el doctor esta mañana. El que se encuentre en la familia reunida, varias personas reunidas, varias familias reunidas, hace que fungan estrategias que de pronto a uno no se le ocurre, pero a otros sí. A una persona puede cuidar de una forma el paciente y a otra de otra forma diferente, pero pueden compensar y ayudarse de cuidado. Eso es una cosa muy importante. El que se puedan reunir y sentir que no están solos, y pueden repartir y buscar estrategias diferentes cada día. ¿Me decían por allá? Contar con la información, y sobre todo información verídica, que no es lo que hablaba Angélica hace rato, que hay muchas creencias también de la enfermedad. Entonces, parte del objetivo del grupo de apoyo es dar información verídica, información real, información directa, información en el contexto en el que tiene que ser paciente. ¿Qué otra cosa? ¿Creí que podríamos? Pero viene el excedente sobre la asociación legal también. Esa es otra cosa, esa es otra cosa súper importante. En la asociación legal pareciera que no fuera un tema muy importante en el cuidado de un paciente con demencia, y llega a ser a veces un problema crucial, que hay que atender, y son de las primeras cosas que hay que atender. Bueno, es un poquito de conocimiento para ver con quién estamos hablando y a quién podemos explicar. Entonces, el grupo de apoyo del Instituto de Neurología, lo llevamos, lo estamos realizando ya hace como 15 años, más o menos. Y el grupo de apoyo no es solamente para pacientes con enfermedad de salud familiar, o sea, ahí en el grupo de apoyo tenemos que atender, tenemos muchos pacientes que son también de H&M familiares por ahí. Y lo que les decía antes, el paciente es cuidado principalmente por la familia, entonces nosotros tenemos que atender a la familia. Generalmente, ya hay muchos estudios en donde reportan que la edad comprendida, que el cuidado primario, la persona que el cuida generalmente es una mujer, por tradición en México de las mujeres como las que cuidamos, ¿no? Entonces, es la mamá, es la tía, es la hermana, generalmente no vemos muchos hombres cuidando, a excepción de unos pocos. Pero, ¿no? Es muy raro que tenga un hombre cuidando. En general, es una mujer, y hay estudios en donde reportan que hay mujeres, y las que se dedican a cuidar están entre 45 y 60 años. También sabemos que más del 80% de pacientes con demencia son atendidos en la casa. Es muy raro que los pacientes se lleven instituciones a cuidar. Entonces, la mayoría de las familias son las que están cuidando a los pacientes. El 80% de las familias son las que cuidan a los pacientes. ¿Y qué contrae cuando ya hay una enfermedad y alguien se tiene que hacer cargos de un paciente? Pues está el cuidador primario, y ese cuidador primario se contrae en una cantidad de cosas, de carga física, de carga emocional, empieza con depresión, empieza con ansiedad, con dolores, con problemas físicos y por peligrosos, por estar cuidando, que es lo que nosotros llamamos urna o sobrecarga de cuidado. Se responsabiliza de casi todo el cuidado del paciente, desde los medicamentos, la higiene del paciente, la comida, el traslado, y sin ninguna remuneración ni apoyo de absolutamente nada. Que eso pasa, ¿no? Y va perdiendo problemáticamente su independencia. Entonces, lo que pasa con el cuidado es que se vuelve dependiente de ese cuidado y olvida que también tiene una vida propia que también se tiene que cuidar y se desatiende. Entonces, ya no va a lo que rutinariamente hacía y ya no lo hace. Ya deja de ir a fiestas, ya deja de atender a reuniones, y empieza solamente a encargarse del cuidado del paciente. Como les decía hace rato, ya el grupo de apoyo ya es considerado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que es una parte fundamental en el tratamiento de los pacientes con demencia. Es importante tener en cuenta la farmacología, la no farmacología, pero también es importante como herramienta fundamental asistir y estar informados y asistir a un grupo de apoyo. Cuando se da un diagnóstico de demencia, siempre hay incertidumbre. ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien le dice que su familiar tiene un padecimiento neurológico, degenerativo, que no tiene cura? Es una preocupación, es un temor, es una angustia, es una incertidumbre para toda la familia. Y lo que tenemos que hacer es informar regularmente a ese cuidador de todo lo que va a estar pasando, proporcionar información clara, como decíamos hace rato, sobre aspectos médicos, estrategias de cuidado, de nutrición, aspectos legales, crear redes de apoyo y conformar con un equipo multidisciplinario para poder atender esta información. Tenemos que comentar la toma de tiempos o espacios libres, tiempos de respiro para los cuidadores y hacer talleres y hacer cosas que nos saquen de la rutina de cuidado, que nos podamos ayudar a sobrellevar la enfermedad, a sobrellevar ese cuidado y hacer talleres de estrategias de manejo de estrés, manejo de ansiedad, manejo de depresión. El objetivo, como algunos de ustedes mencionaban hace rato, estos grupos de apoyo son grupos educativos. Son educativos, pero también son de autoyuda, pero son más de educación para la salud. Y el objetivo principal, uno de los objetivos principales es fomentar la idea de que el paciente no está solo, que la familia no está sola. Proporcionar un modelo cognitivo de manejo de la enfermedad, de decir cuáles estrategias y por dónde pueden ir y por dónde se pueden enfocar para el mejor manejo del paciente. Y ofrecer estrategias para enfrentar estos problemas, todos los problemas relacionados a todos los problemas, desde el cuidado diario hasta los aspectos legales, de enfrentar cómo nos estamos apoyando, cómo vamos a resolver el cuidado de la casa. Y crear redes de apoyo, crear no estar solos, siempre buscar repartir responsabilidades, siempre buscar que alguien nos ayude y no solamente sobrecargar de seguridad. Como les decía, el equipo de apoyo del instituto llevamos muchos años y ya tenemos un equipo multidisciplinario conformado por varios especialistas. No solamente somos psicólogos los que estamos tratando de ayudar en esto, sino que ya tenemos neurólogos que son los que dan la información verídica de lo que está pasando de la enfermedad. Psiquiatras, tenemos trabajadores sociales, terapistas físicos, investigadores, que son parte de investigación también en el instituto. Tenemos tratólogos, tenemos una abogada especializada en demencias, y tenemos biólogas también para que nos ayuden. ¿Qué hacemos para conformar este tipo de apoyo? Lo que hacemos es tratar de hacer una planeación anual de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en enero, generalmente nos reunimos con todos los familiares de los cuidadores, todos los cuidadores de los pacientes y les preguntamos qué necesitan, qué temas creen que ustedes necesitan o qué información necesitan saber para que puedan cuidar mejor a su paciente. Y a partir de esa información que nos dan, nosotros organizamos un calendario, un plan durante el año, y vamos planificando de acuerdo con los especialistas en el grupo y disciplinario que tenemos, las pláticas que se tienen que dar durante todo el año. Hacemos, como les decía, una programación anual, la recolección de teléfono, direcciones y toda la información que necesitamos de los pacientes. Hacemos una sesión mensual, que es el primer viernes de cada mes a las 12 del día, y no ha cambiado durante los 15 años, como para que no siga como una concordancia en el tiempo. Y en cada sesión les damos información escrita y les damos, además, invitaciones por escrito de que tienen que venir al siguiente mes. Hemos hecho varios manuales para el cuidado de los pacientes. Esto ha salido, lo hemos hecho al variante de trabajo diario mensual con los pacientes, y tenemos varios manuales para manejo de estrés. El cuidador no solamente debe enseñar otros tratamientos neurológicos, pero hay algunos, como el primero, que es para conseguir contendidos. Intentamos hacer una página de internet que a veces funcione y otras veces no, pero estamos tratando de que funcione como más, donde pueden encontrar mucha información de todos los aspectos relacionados con la forma de violencia. Están en español, y igual tienen muchísima información, y pueden además preguntar y poner sus historias, muchas cosas. Hace unos años intentamos preguntarle a los pacientes, a los cuidadores que asistían al grupo de apoyo, antes de que asistieran al grupo de apoyo, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo llegaban los familiares al grupo de apoyo? Y encontramos que hay mucho desconocimiento de la enfermedad, hay muchos mitos acerca de la enfermedad, que hay mucha falta de comprensión de lo que sucede con el paciente, que se le desconcierta mucho esos cambios conductuales que pueden tener, o esos momentos de lucidez que puede tener el paciente. Que hay mucha incertidumbre acerca del futuro, desde el momento que les dan el diagnóstico, qué va a pasar, o sea, no sabemos, y la incertidumbre del futuro durante encima. Hay mucho enojo, hay vergüenza a veces por las conductas que puede estar presentando el paciente. Hay mucha depresión, hay, como les decía hace rato, hay muchas enfermedades físicas y todas las características de lo que nosotros hablamos y relacionamos con agobio en el cuidador. Hay preocupación porque el paciente se le pueda salir, porque se puede extraviar. Hay búsqueda de medicamentos y tratamientos de lo que sea, ¿no? para ver en qué nos puede ayudar. Y hay mucha negación de la enfermedad, porque, como les decía, es una enfermedad neurológica degenerativa y no hay ninguna forma de curación. Entonces, hay mucha negación de la enfermedad biológica y cómo le voy a hacer. Entonces, todo este tipo de temas, todo este tipo de cosas, son las que tenemos que intentar manejar en el punto de apoyo. A esto es lo que tenemos que revertir y tenemos que intentar crecerles en el punto de apoyo. Y hemos, en algunas ocasiones, lo hemos logrado. Entonces, cuando les preguntamos al final de varios años, les preguntamos a algunos familiares qué piensan y en qué les ha ayudado el punto de apoyo, los han respondido, porque efectivamente, ahora tienen mayor conocimiento de la enfermedad, que reconocen fácilmente los síntomas y ya reconocen al paciente, ya saben qué es lo que va a pasar, porque se les ha explicado cómo es la enfermedad. No hay ya tanto enojo, porque saben cómo va a ser el curso de la enfermedad, cómo van a ser los síntomas, que hay un mejor manejo del estado anímico del paciente, que ya busquen cierta planeación de cosas hacia el futuro, que hay mejor calidad en cuanto al cuidado. Y se han formado, además, muchas tareas de apoyo. Nosotros cortamos ahora con muchos lugares, ahora con los pacientes, hay talleres de mindfulness para cuidadores, hay talleres de yoga para cuidadores. Entonces, se han hecho muchas redes para poder llevarlo y que la calidad de vida de los cuidadores sea muchísimo mejor. Y hay mucha más aceptación de la enfermedad. Esto es un trabajo no de un mes, no de dos meses, de mucho tiempo, y que tenemos que ir logrando poco a poco con todos los cuidadores de los pacientes de Alzheimer, independientemente de si es familiar o no, de si es de la enfermedad, de lo que sea. Pero a esto es lo que tratamos de hacer en muchos grupos de apoyo que ya existen en la República. Ya tenemos un censo, ya sabemos cuáles grupos funcionan en diferentes lugares de la República. Ya está publicado también esto, por si necesitan después alguna información. Esto es lo mismo, todos los resultados que hemos tenido nosotros a lo largo del tiempo con este equipo de apoyo. Y en definitiva es mejorar la calidad de vida del cuidado y del paciente. Y como conclusión, sabemos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que una herramienta fundamental para sobrellevar esta enfermedad es tener una familia informada, apoyada emocionalmente, porque ésta será capaz de proporcionar cuidados de calidad, transformándose en la mejor terapia para el paciente. Muchas gracias. Aplausos